¡Suscríbete! ¡Número 1! ¡La Gota Fría! ¡Bajo las manos de José Díaz Rodríguez representando a Puerto Rico! ¡Número 2! ¡Estrella del Palmarina! Bajo las manos de Jaime Vélez, representando a Puerto Rico Número 84, Yeguas, mayores de 100 meses de edad, Trótica López Colombiano Yo tengo un caballo que entra a la tabla, que te enamora Con armonía y ritmo en sus pasos, con su elegancia y hermosa cola Es un equinodo sin linoble, con pisada firme y fuerte como un roble Tiene brío pero es suave y sus cuatro tiempos hoy ponen la clave Caballo, ataca, ataca, que voy a ti, sigue tirando pata Taca, 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 caballo, ataca, caballo, ataca Caballo, ataca, ataca, que voy a ti, sigue tirando pata Taca, 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 caballo, ataca, caballo, ataca Contigo no hay que forzar, tú eras y naciste natural Taca, 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 caballo, ataca, caballo, ataca Con tu ritmo y cadencia va a ganar, eres la tendencia Taca, 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 caballo, ataca, caballo, ataca Repica, 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 que pica, repica, repica, pica Taca, 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 taca Por favor, el veterinario José García a la pista, por favor José García Número 2 Usted tenga tu ejemplar. Señoras y señores, les recordamos la invitación el próximo mes de febrero, la cita en Colombia, específicamente en Río Negro, en la sede de Azdecilla, a la realización de la 36ª Exposición Nacional Equina-Fedequinas, evento que es organizado por Fedequinas con el apoyo de Azocaba y Azdecilla, evento que se realizará en la sede en Río Negro, sede de Azdecilla, a cinco minutos del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. La 36ª Exposición Nacional Equina-Fedequinas, febrero 26 al 1º de marzo. El ejemplar que porta el número 1, ha sido excusada de la competencia, agradecemos su participación. Ejemplar que presenta una claudicación, posterior a la revisión veterinaria, se autoriza el retiro del ejemplar. ¡Vamos! 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 Ejemplar número dos fue excusado por ser fuera de modalidad. Muchas gracias. Con muchísimas gracias, número dos fue excusado por ser fuera de modalidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!